hola chicas os enseño esta nueva blusita que hemos traído es muy suavita vale tiene esta posición en la manga o completamente larga vale es de pico de hasta una 40 42 aproximadamente tenemos esta azulita una rosa coral esta malva esta que es un poco rosa tirando alburdeos y la gris así que nada chicas si os gusta ya sabéis dónde podéis encontrarla